... Cerca de 30 jóvenes trabajan cada día para no regresar a las calles. Una de sus terapias es plasmar los sentimientos a través de la pintura, una propuesta artística que busca inclusión y resocialización en la ciudad. La droga se convirtió en algún tiempo en un demonio que me atormentó durante mucho tiempo. Cuando tuve las alas del cambio gracias a la casa acogida, he podido lograr mis sueños y ahora voy para adelante. Como parte de una terapia, esos jóvenes plasmaron su pasado y su presente artísticamente. Me demoré aproximadamente dos días. El cuadro fue hecho a base de vinilo sobre un lienzo. Traté de plasmar de una manera muy profunda lo que fue mi cambio, desde cuando estaban las drogas a lo que soy ahora. Una propuesta donde los jóvenes pueden encontrar un rumbo diferente, donde puedan encontrar cómo llegarle a la ciudad de una manera distinta, puedan dejar sus hábitos de calle. Jóvenes que además de mostrar sus habilidades con la pintura, muestran su creatividad con la música. Hoy la luz de tu vida está encendida, buscaste el camino y hallaste la salida, una luz encendida en medio de la oscuridad, una luz camuflada de odio y soledad. Hasta el viernes los ciudadanos tienen la oportunidad de hacer parte de la terapia, conociéndolos a través de sus obras.